¡Buenas! Mi nombre es Javituchi y te doy las gracias por ver este vídeo. En este gameplay voy a jugar a Akiba Street, Anderdan Undressed. En el episodio anterior fuimos a Junk Street y descubrimos que los Sin Sisters habían puesto precio a nuestras cabezas. Estuvimos también hablando con los miembros de Mogra y decidimos que lo mejor era avisar a la gente que tuviera cuidado cuando estuviera por las calles. Le íbamos a pedir a Rin que expandiera el mensaje, pero esto a Shizuku no le gustó mucho y pues se fue, se fue por ahí. Tenemos que ir a buscarla, sí, otra vez. Pero bueno, antes de eso vamos a hacer unas cuantas submisiones. Para ello vamos a ir a hablar con Kati, primeramente para que se nos una al grupo, para así tener a alguien de apoyo mientras hacemos nuestras misiones. Vamos a ir a hablar con Nana, porque Nana nos había pedido que le echáramos una mano con alguna cosa. Así que vamos a ver qué es. Hola hermanita, gracias. Sí, ya lo sé. Vale, entrega de tartas. Vale. Vamos a hacer de entregador de comida rápida o algo así. Hermano, tengo una petición. El Café Granamania está vendiendo una tarta que se está volviendo muy popular. Me gustaría probarla. Ve a comprarla tú sola. Vamos a comerla juntos. Y la niña como siempre no quiere salir de casa. Pues nada, tenemos que ir y recoger una tartita. Comprar una tarta para nuestra querida hermana. Vamos a mirar la misión. Exacto. Tenemos que ir a Main Street, Surest Street. A la tienda Granavaya. Granavania. Y vamos a ir directamente. Vale. Bueno, también de comentar que se me ha olvidado decir que hoy voy a mostrar el DLC de Tokio Toybox. Vale. Es un DLC de chico. Por fin, sí. Un DLC de chico. Ya tocaba. Quita, anda. Otro. Eso, pues, es este DLC de unos simples pantalones y una camisa roja. Muy bonita. Bueno. Por aquí tiene que haber una maid. Aquí, vale. Aquí está la maid. Ahí está. Vamos a hablar con ella. Mira, soy. Hola. Una tarta. 1200 yen. Vale. La compramos. Pagamos 1200 yen por la tarta. Anda. Aquí viene alguien. Hola. Oye. Esta la he comprado yo. Esta es mía. No es tuya, eh. Esta tarta. Pues no. No te la voy a dar. ¿Qué te crees tú que te voy a dar eso? Cuidado que no os peguen. Mierda. ¿Veis lo que pone ahora? La tarta se ha... Se ha descompuesto. Se ha... Se ha deshecho. Se ha... Se ha hecho un lío. Por ahora... Esto va a significar misión fallada. Vamos a ir a hablar con Nana. Para que lo confirme. Porque seguro que no le va a gustar porque... La tarta no ha llegado intacta. A ver. Aquí tienes tu tarta. ¿Ves? No le gusta. No le gusta porque... Le hemos traído una tarta muy mala. Lo cual... Ah. Tenemos que volver otra vez a Main Street. A comprar lo que supone otro gasto de dinero en la misma tarta otra vez. No... No... Lo mejor es directamente... Evitar. Evitar las batallas. Aunque solamente sea uno. ¿Veis lo que me ha pasado a mí? Solamente era una persona y me ha dado. Y solamente porque me haya golpeado una vez ya no podemos... Ya la tarta se ha estropeado. A ver... Vamos a comprar otra vez... ¿La tarta? ¿Veis lo que me ha pasado? ¿Veis lo que me ha pasado? ¿Veis lo que me ha pasado? Nada más... Eh... Ahí a la vuelta... A la vuelta... Dándonos la vuelta. Vale. Y ahora sí... Vamos a ir directamente... Usando el mapa. A la habitación... De Nana. Para darle esta tarta. Ahora sí te va a gustar. A ver... ¿Qué te parece? No está mal. Serás... Ahora quieres... Otra tarta pero de Main Dream. Main Dreaming. Qué caprichosa. Es mi hermanita. Jolín. Pues lo mismo. Ahora tenemos que ir a... Radio Kaikan. A comprarle otra tarta. En Made in Dream. A ver... La doncella está por aquí. Esperemos que salga. Ahí está. Hola. Quiero una tarta. 1200 yen. Pues nada. 1200 yen. Y adquirimos la tarta. Será asqueroso. Vuelvo otra vez. El mismo. Pero ahora viene con refuerzos. Si encima tú cachondeate de mí, ¿no? Que se me caiga la tarta y es una muerte atroz. Pues vale. Pues mi... Ahí te quedas. Yo me largo. No pienso... Eh... Ariesgarme. A perder... La tarta. Y perder mis 1200 yen. Así que... Como no podemos ir directamente del mapa. Porque estamos... Estamos en lucha. Tenemos que... Primeramente escapar. Y luego ya sí. Usar el mapa. O bueno. O ser valientes. Y arriesgarnos a pelear contra ellos. Sin que nos den. Pero yo, como ya he dicho. Es muy arriesgado. Es mejor directamente... Eh... Envainar el arma y... Y huir. A ver. ¿Te ha gustado? Sí. Pero ahora quiere... Una de pinafore. ¿Y a mí quién me paga todas estas tartas? En serio. Es que... Encima vas a coger peso. Comiendo tartas. En fin. A ver. Vamos a buscar... La... Tienda pinafore. Y encima aquí en... En Youngstreet. O en Sidestreet. No sé cuál era exactamente. Pero... Que son calles muy estrechas. Y son muy difícil. De esquivar a los... A los tíos estos pesados. Vale. Aquí está la doncella. Aquí es muy probable... Que tengáis que pegar unos cuantos palos al principio... Antes de... De poder escapar. ¿Por qué? Os encierras. Mira. ¿Veis? Nos han encerrado aquí. Tú eres muy pesado. Me dicen, eh. En serio. Sí. Que ya veo que te has traído un montón de refuerzos. Mira, hijo. Tú ahí te quedas. Yo me largo. Yo he tenido suerte. Y lo he conseguido la primera. Pero... Es muy probable que las primeras veces suelen pegaros. Mientras intentáis salir de ese escondite. Vale. Pues vamos a volver a Mogra. Y a darle otra vez. Por tercera vez ya. La tarta. A nuestra hermanita. ¿Sí? ¿Te ha gustado? Ya, eh. Ya no más. Sí, sí. Genial. No, estas tartas no son rumores. Existen. Pero... El conseguirlas es muy raro. Y muy caro también. De nada, hermanita. Anda, mira. Menos nos da un poquito. Menos mal. A ver cuánto me paga. Por... Esto. 8000 yen. Bueno. Hemos amortizado un poquillo la misión. De acuerdo. Vamos a comprobar de que... La misión ha sido completada con éxito. Vale. Está completada. Así que vamos a continuar. Y vamos a hacer 3 submisiones. Vamos a empezar por esta. Persona cuya mamá hace cosplay. Vale. Pues esta es la carta de una hija. Que nos pide que le pidamos a su madre. Que hagamos entrar a su madre en razón. Porque su madre le gusta el cosplay. Entonces pues tenemos que convencerla de que le deje. De que ya tiene cierta edad. Y no... No debería hacer cosplay. Eso es lo que nos pide la hija. Así que aceptamos la misión. Y tenemos que ir a Electric Town. Vale. Plaza. Vamos a encontrarnos con una mamá cosplay. Y tenemos que hablar con ella para convencerla de que deje de hacer cosplay. A ver dónde está. Creo que está por aquí cerca. Nanashi. Te va a dar dolor de cabeza. De espalda. Mira aquí está. Kumi. 17 años. Supuestamente. Vale. Me recuerda a alguien. No diré nada. Pero bueno. Hola. ¿Qué es esto? ¿Es eso cosplay? ¿Estás grabando para una película de terror? Nah. Quítate eso. La segunda. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué quieres decir con eso? Dices cosas muy interesantes. Voy a asegurarme de que entiendes la palabra belleza en esa cabecita que tienes. Pues venga hija. A ver quién. Aquí por favor no falles. Ese platazo. Bueno. A ver. Le quitamos los pantalones. Y le quitamos la camisa. Adiós. Mamá. Cuya. Tendencia a cosplay acabamos de quitar. Vamos a asegurarnos de que la misión ha sido completada. Esta era rápida. Esta no llevaba mucho tiempo. El cliente ha entendido que no debería haberlo hecho. Vale. Misión completada. No me he fijado en cuánto nos han dado. Pero nos han pagado por ello. A ver. Segunda submisión. Salva a la chica. Salva al mundo. Tu cliente es una mujer de Electric Town Plaza. Vale. Esta es una chica que utiliza mucho Peter. Y al parecer ha anunciado que iba a estar por la calle. Y un montón de chicos pues que se han liado. Vamos. Que iban a ir a verla. Pero ella no esperaba que se fuera a encontrar con tanta gente. Así que nos va a pedir que disuadirlos. Que se vayan. Oh has venido. Estaba preocupada. Que estaba a punto de llorar. Hay mucha gente de internet al otro lado de la estación. Pero no esperaba que tal reunión fuera tan grande cuando los vi. Me empezó a entrar pánico. Quiero pedirte que deshagas esa reunión. Tengo mucho miedo. Ayúdame a dispersar a la multitud. Por favor te lo pido. Ayúdame. No tengo mucho tiempo. Por favor sígueme. Oye. No me has pedido. Ni. No me has dicho. Preguntado. Si quisiera. Si quería ayudarte. Directamente. Ha supuesto que te voy a ayudar. Pues a lo mejor te quedas ahí tú delante de ellos. Eh. No digo nada. No lo he probado. Pero a lo mejor podría pasar. Pero bueno. A ver. Vamos a buscar esta multitud. A ver dónde andan. Vale. Ahí ya están. Sí. Una multitud. Jolín. Parece esto. Una audiencia. De un concierto. Están en fila además. Fíjate. Y aquí está la chica. Vamos a hablar con ella otra vez. Espera aquí. Supongo que eres un buen momento para hablar. A ver. Yo a lo mejor me quedo aquí escondido. Oh no. Gracias por reuniros aquí hoy. Para ser honesta no esperaba tanta gente. Se me ha ido el botón. ¿Podéis iros por favor? Lo siento mucho. Me parece que no les va a gustar esa relación tuya. Mucho me temo. Por favor iros a casa. Así que estaba jugando con nosotros. F you. No puede ser serio. Seria. ¿Ves? Ya lo sabía yo. Ya sabía yo que iba a tener que luchar contra todos esta... Contra toda esta multitud. Pues nada. Asqueroso. Jolín. No me gustan cuando me atacan por ataques... De estos que no se pueden bloquear. A ver. Voy a intentar hacer cadenas. Como hay tanta gente. Voy a intentar hacer cadenas de... Streep para poder quitarles todo. Vale. Sí, ya está. Ahora este. Otro que también está. A ver. Otro. Este. Ya está también. Para el pantalón. Eh. No me lo pares. Esqueroso. Jolín. Lógicamente la chica pelea a nuestro lado. Por supuesto. Aparte de nuestra compañera Katy. Por eso he hecho bien en traerme a Katy. Toma. ¿A qué te ha gustado ese batazo? A ver. Ese ya está. Estos ya aquí ya están. Están morados. A ver este. Eh. Ven aquí. Asqueroso. Sí. Llevo un bata de béisbol. A ver. Tú. Eh. ¿Veis? Si le dais muchos golpes... Le arranquéis la ropa sin querer. A ver si ya le había dado. Pensaba que no. Pero ya le había dado. Bueno. Pues comenzamos la... El show. El sprint. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Vale. Ya podemos... Ya está la cadena. Ya podemos... Si queremos pararla. Pero vamos a continuar para deshacernos de la mayoría posible. Tres. 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 Nuestros prendas interiores. Por favor. Jijiji. Vale. Hemos... Eh. Hemos derrotado a ocho. Vamos a recoger todo esto Antes de seguir peleando A ver Esta ropa Este teclado Vale, nos quedan dos Creo, eso y el otro A ver este Bueno, estos dos Son dos Tus pantalones Ahora tú Pantalones Tu camisa Bonita camisa, tenía ese Pantalones Y tu camiseta Once de doce Pues venga, este todo tuyo, Katy Vaya Que bestia, Katy Ahora Muy bien Y ya está El último Si, creo que vas a tener que pedirles disculpas Si Que estuve muy bien Intento calmándolos No es mucho Pero acepta esto Cinco mil yens Vale, gracias Bueno, recogemos lo Poco que Queda por recoger Y ya está Muy bien Vale Pues a ver Ya no creo que quede nada más Así que vamos a Asegurarnos de que la misión Ha sido completada Ahí está Misión completada Texto La cliente ha vuelto Sanizar va a casa Eso es el fin del episodio De este Claro De esa misión Que de nuestro episodio Todavía le queda una misión más Lolo y Yuriet Vale Nuestra destinataria Uy, destinataria Ya A ver Nuestra clienta Nos espera en Electric Town Ella está enamorada De un tal Lolio Entonces Lo que pasa es que Sus familias Están enfrentadas Y no quieren Que se junten Entonces pues Nos va a pedir un favor Vamos a ir a hablar con ella A ver que nos pide Está aquí al lado Al otro lado de la estación En Electric Town Plaza A ver por donde está Hoy no creo que Vayamos a hacer más Nada de historia Me temo que no nos va a dar tiempo Pero bueno A menos hacemos Todas las sumisiones posibles Vale Ahí está Yuriet Gracias por venir Por favor Escuchen mi petición Oh Lolio Mi querido Lolio Rezo por su Seguridad Mi familia Los Capuretos Y su familia Los Montokius Son rivales Desde hace una eternidad Hicimos lo mejor Para esconder nuestra relación De nuestras familias Pero incluso Aún así fuimos descubiertos Mi padre Intentó separarnos Tenemos miedo De que nos podamos Volver a vernos Nunca más Entonces cuando decidimos Escaparnos Pero nuestras familias Nos descubrieron Y se enfrentaron Entre sí Lolio Lo tienen cautivo Por la familia Montokius Los guardaespaldas De la familia Montokius Te lo pido Por favor Rescata a Lolio A Lolio Para que Pueda estar con él Con ella Me imagino Oh Lolio ¿Dónde estás Lolio? Por favor Salva a mi amor A Lolio Pues venga A ver Vamos a ir a UD Que es donde nos espera Este Romeo Supuestamente Ala no Si aquí están Las dos familias Pero si son los Montokius Parece que es Aspung De tu Vuestro A ver No te metas con nosotros Si vamos que Aquí Se echa la culpa A la otra familia Cada una Que esa pequeña Fue la primera En dar el primer paso Él es un inocente chico Etcétera Etcétera Vale Los cerrojos Son la familia De la chica Y los negros Son la familia Del chico Vale Eso Ya está No vais a volver A casa vivos ¿Y por qué me metéis A mí en estas peleas? En serio Mataros entre vosotros Y dejadme a mí en paz No Pues nada Tenemos que encargarnos De ellos Pues venga Es que no son los pocos Que se diga La verdad Pues lo mismo Vamos Aquí A mí me da igual Hay que deshacerse de todos Igualmente No hay que estar del lado De nadie Sí, bueno Podría dejar que se mataran Entre ellos Si no desenvaino Pero bueno Como me han pillado Pues nada Oye Me estáis tocando las narices Por favor Quietecitos Para que pueda pegaros Unos buenos patazos Ya, ¿no? Toma Un rato A ver, Katy Tú también Necesitas Pelear Que se sigue Eso Pega Plastazos a todo el mundo Yo ya no sé A quién estoy pegando Si he pegado de más O he pegado de menos Porque con tanta Tanta gente La cámara es difícil Eso, eso Pegarle a él A mí dejarme en paz Bueno, a ver Comenzamos el show Del Street Es un DLC muy bonito Este, el de Tokyo Toy Box La mayoría de estos DLCs También incluyen El personaje O sea La cara del personaje En sí Pero claro Como nosotros estamos jugando Con el personaje principal No podemos usar Las caras de estos DLCs Solamente podemos Trarles la ropa Así que Bueno A ver Ya tenemos una cadena de 10 Así que Ya tenemos Asegurada Algunas prendas Intenteras Por parte de los que hemos derrotado Vuestros gallumbos Por favor Vale Quedan Tres Pues mira Este es para ti Pobrecitos 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 Aturdimos Aturdimos a todos Durante un breve tiempo Bueno Ya quedan tres Nada más Uno menos Tu camiseta Bueno Tu chupa Mejor dicho Tus pantalones Tus pantalones Tus camiseta Pantalones Y solamente queda uno ya Muy bien Ahí, ahí Los dos golpeando a la vez Muy bien Ya está Bueno Ya están Los estos Porque ahora quedan los guardaespaldas De él Ahí está el óleo Ahí tienen al óleo Lo primero Vamos a recoger Todo esto A ver Queda algo Eh, dinero Katy No te me pongas por medio Vale Pues ya está Vamos a por esos dos Guardaespaldas Y ya Detrás Ahí está el óleo Ya casi está Ya casi le hemos rescatado A por esto A ver Aquí está medio oscuro Así que nos vamos A la luz del día Ahí, ahí, ahí Los dos a la vez Uy ¿Por qué poco no le ha pegado Ese Ese vataje Que si le llega A pegar Lo hubiera enviado muy lejos A ver La cámara Troll Pantalones Uno menos A ver Queda otro Vale Tus pantalones Y ya está Ya está Todos han sido derrotados Eh Vosotros dos Iros a un hotel Jolín ¿No? O sea Me hacen trabajar Y encima Pues se ponen ahí A darle Que te pego Pues venga Si ya Ya por fin Puedes hacer eso Con l'olio Ya 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 veo Pero a mí me pagas Por favor Venga Iros Eso Antes de que os pillen Otra vez 10.000 yenes Bueno No me quejo A ver Vamos a recoger Estas dos armas De estos dos guardaespaldas Y vamos a asegurarnos De que la misión Ha sido completada Con éxito Vale Vemos que está Completada Con éxito Venga Iros al sol Y hacer todo lo que queráis Hacer Vale Pero eso ya Es cosa vuestra Muy bien Miramos Que no quedan Misiones por hacer Que no Y Ya pues Queda La misión De ir a rescatar A Shizuku Pero se nos ha acabado El tiempo Así que Lo vamos a tener que dejar Ya para el próximo día Continuaré muy pronto Espero que te haya gustado Este gameplay Gracias Nos vemos No 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 CC por Antarctica Films Argentina